Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame, que hacemos cada semana, los jueves 4 de la tarde, con el apoyo de Seipa Business School, del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y de Confamo. Y nuestra siguiente invitada es Estefanía Montoya Quintero, ella es psicóloga y su compañía es Ecotopía. Ellos realizan intervenciones psicológicas asistidas en animales bajo la modalidad de talleres experienciales con el fin de reforzar aprendizajes y potenciar habilidades entre individuos, grupos y familias que busquen promover el fortalecimiento en las áreas física, social, emocional y cognitiva. Así que bienvenida a Estefanía con ese emprendimiento tan interesante. Muchas gracias Juan y gracias a todos por la invitación. Bueno, a cada emprendedor que viene acá a este programa nosotros le decimos, bueno, mándenos, a ver, sobre qué tema considera que sea importante que hablemos a la luz de lo que usted ha aprendido. Entonces es, ¿por qué es importante para un emprendedor aprender a ser tolerantes a la frustración? Bueno, realmente la empresa nace como un sueño mío y de mi socia cuando estábamos en la universidad estudiando psicología y decíamos, sí, esto es muy interesante, la psicología en el papel se ve muy bien, pero de pronto el tema del diván, el tema de lo clínico, que es muy válido y muy útil para mucha gente, obviamente no lo es para todos, no todos lo aceptamos de la misma manera. Yo personalmente quiero algo como más divertido, algo que me guste más y al soñar con eso dijimos, listo, pensemos una idea distinta, una psicología distinta y lo empezamos a pensar, pero siempre decíamos, no tenemos plata, ¿cómo lo hacemos si no tenemos plata? No, dejémoslo para después, nos graduamos, después, no, 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 empezamos a trabajar en otra cosa, después, y así se va posponiendo y lo vamos dejando, lo vamos dejando, hasta que un día dijimos, no, el dinero no es lo único que nos puede tener, hay alternativas, repongámonos a eso, salgamos adelante de eso y pensemos opciones. Y eso nos trajo finalmente a que este año fuimos ganadoras del concurso Capital Semilla. Qué bueno, o sea que hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Bueno, lo otro es, ¿por qué consideran ustedes que es tan importante darle foco a una empresa, no dejarse distraer de otras cosas, sino saber a qué le quiero llevar más fuerza, a qué le dedico más tiempo? Bueno, por eso mismo que te contaba, cuando este sueño nació dijimos, bueno, no, la psicología pues la necesitamos todos, ¿cierto? Todos queremos estar bien, queremos sentirnos bien, entonces nuestro negocio es para niños, para adultos, para ancianos, para empresas, para todos, y realmente perdimos, íbamos a hacer talleres, vamos a hacer tal cosa, tal otra, entonces queríamos hacer de todo sin realmente llegar a hacer nada, perdimos completamente cuál era nuestro foco por tratar de abarcar mucho. Sí. Entonces, también de la mano de Capital Semilla, de las asesorías a las que fuimos, de programas gratuitos como este, del que nos asesoramos, empezamos a ver la importancia de centrar ese cliente objetivo, centrar ese producto que va a ser como nuestro corazón, y más adelante, si se da, ir generando entonces líneas de negocio. Bueno, por aquí empiezan sus admiradores y admiradoras a hablarles, dice Yuli Paulín Viloria Zambrano, Ingrid Viloria, la mejor de todas, cumpliendo sueños, te amo hermana. Juan Pablo Vélez, las dos mujeres de Cotopía, además de hermosas, son unas guerreras, excelente su proyecto, Alejandra M. Sánchez dice excelente, bueno, qué bueno que la gente está ahí participando en vivo y en directo. Mirando aquella cámara, Estefanía, nos va a decir por qué contratar los servicios de ustedes. Bueno, realmente vamos a hacernos la citología cada año por prevención, cambiamos la fórmula de nuestros lentes por prevención, pero de pronto nuestra salud mental la dejamos un poquito de lado, y realmente no es menos importante que la salud física. Por eso Cotopía nace como una forma de prevenir, de apoyarnos, de fortalecernos en esos aspectos psicológicos de la mano de peludos rescatados de situación de calle, con el albergue Picnic House Café, en donde generamos un servicio social, un tema de educación ambiental y una forma de estar mejor con nosotros mismos. Bueno, y finalmente, ¿qué pregunta tiene para Camilo? Bueno, por ser nosotros un servicio, de pronto el tema de patentes lo podemos tener un poquito más claro, para los productos lo podemos entender un poquito más, pero para los servicios no sabríamos también qué tenemos que proteger o cómo se hace, si se puede hacer, entonces me gustaría saber un poquito más al respecto.